Muy buenas tardes, con el permiso de todos, vamos a activar la grabación de esta charla informativa. Muchas gracias por estar conectado en este día miércoles por la tarde. Estamos aquí conectados para hablar acerca de nuestro programa de Magíster en Tributación de la Escuela de Pobrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos contentos por la participación que estamos teniendo hasta el minuto. Muchas gracias a todos por brindarnos su tiempo. Y en este minuto también quiero presentarles a Sandra Redón, de parte de Admisiones, que nos está acompañando y nos va a poder ayudar y orientar sobre el proceso de postulación, sobre documentación, procesos claves, descuentos y mucho más. Y además nos acompaña nuestro director académico, el profesor Víctor Villalón, como ya les reiteré, director académico de este programa, y es profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información. Es contador público de la Universidad de Santiago de Chile, tiene un magíster en Planificación y Gestión Tributaria en la misma casa de estudio, y además cuenta con un máster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, esto en el Instituto de Estudios Fiscales de España. Además, permítanme contarles un poquito sobre sus campos de investigación, que son la administración tributaria, modelos de riesgo de incumplimiento tributario, tributación de las operaciones internacionales, tributación de grupos empresariales y tributación del sector minero. Por último, recordarles que esta charla está siendo grabada y va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar. Adelante, profesor. Muchas gracias, Leonardo. Un saludo para ti, un saludo para Sandra también, y ciertamente a nuestra audiencia de hoy. Voy a proceder a iniciar la proyección de una presentación, como es habitual, para efecto de poder compartir con ustedes información que esperamos sea de interés para que tomen alguna decisión respecto del desarrollo del programa. Antes de entrar en detalle, quería comentar tres elementos de contexto que son importantes hoy para las personas que nos estamos desempeñando en materias fiscales y tributarias. El primero, por ejemplo, ya está en marcha lo que se conoce como el impuesto mínimo global o mundial, hay más de 40 países, especialmente de Europa y países desarrollados, que lo están empezando a aplicar. ¿Qué significa esto? Bueno, que de acuerdo a los estándares de trabajo que se han estado desarrollando, especialmente en el plan de acción BEPS y la OECD, los grupos empresariales debieran tributar al menos un 15% de su renta tributable en cada una de las jurisdicciones que tienen a nivel global, y en aquellas donde no se produce esta tributación mínima del 15%, se logra entonces aplicar este impuesto mínimo global o mundial, de tal manera que las operaciones que podamos tener en otros países, con nuestras filiales, por ejemplo, si no se alcanza a esa tributación, eventualmente hay que llegar a aplicar este impuesto mínimo global o mundial. Todavía no es el caso de Chile, no es algo que esté en desarrollo, pero sí ya lo están haciendo estas otras más de 40 jurisdicciones, y eso podría implicar, ¿cierto?, que alguna filial que esté en Chile, que tenga una carga inferior al 15%, va a tener que empezar a reportar información para que su matriz o la entidad responsable designada cumpla con ese impuesto. Agua se alcanza porque es una medida transversal que está generando mucha fuerza de cambio, y que a la larga también se va a hacer presente en nuestro país. Lo segundo tiene que ver con, de manera similar, todo lo que refiero hoy día a la transición energética, particularmente el presidente de Francia propuso el plan de las 4P, que se llama, que tiene que ver con empezar a aplicar regímenes tributarios considerando los aspectos medioambientales, también de manera global, es decir, por ejemplo, un impuesto a la contaminación fija, pero ya a nivel global, es decir, similar a lo que sería el impuesto mínimo mundial en la renta, pero ahora aplicado al contexto medioambiental. Y por otro lado, el tercer antecedente, sabemos que está a punto ya de promulgarse una ley tributaria, de cumplimiento tributario, comentarles ahí que si uno mira las reformas tributarias que han habido desde el año 2000 a la fecha, en los distintos países son más de 4.000 reformas tributarias. De distinto alcance, algunas son muy masivas, cambiando muchos impuestos, muchas estructuras, otras son más bien puntuales, como la nuestra, esta de cumplimiento tributario. Pero que les quiero reflejar con eso, que los que trabajamos en materia fiscal y tributaria estamos constantemente enfrentando cambios. Estos cambios vienen de afuera, como el impuesto mínimo mundial, o a futuro estas reglas medioambientales, las 4P, y cambios locales, como este proyecto de ley, que ya está a punto de salir. Y necesitamos entonces equiparnos, estar preparados para conocer, anticipar cuáles son las implicancias de este tipo de situaciones que nos van rodeando y que probablemente van afectando el desempeño de las organizaciones, sean del sector público o del sector privado. Como ustedes saben, o lo iremos comentando acá, los estudiantes nuestros participan activamente, tanto en el sector público, por ejemplo, en impuestos internos, como en el sector privado, incluyendo empresas autoras o grupos empresariales. Entonces, ese es un pequeño contexto que me pareció oportuno, pensando precisamente en la información que les queremos compartir hoy día, en donde el programa en sí trata, como decía, de ayudarle a generar esas capacidades, equiparlo para abordar todas estas incidencias y ciertamente proponer soluciones a sus interesados, a sus actores relevantes, que les agreguen valor. Bueno, ya entrando en la presentación, si ustedes se animan, van a entrar a la mejor universidad de nuestro país. Ahí tienen algunos indicadores cualitativos de alta relevancia respecto del aporte que tradicionalmente ha hecho la universidad. ya en lo que refiere a nuestra Facultad de Economía y Negocio, algunos antecedentes, ahí aparece, ¿cierto?, el presidente del Banco Central, la cantidad de profesores, muchos de ellos son doctorados, los centros de investigación. Acá tenemos, por ejemplo, el Centro de Estudios Tributarios, que es la unidad que dirige el profesor Gonzalo Bolanco, y que se encarga de generar reportes, revistas y estudios en materia tributaria. Me imagino que de vez en cuando habrán visto alguno de estos reportes, recibirán los newsletters que los invitan a leer las revistas. También se publican a través del Centro de Estudios Tributarios las tesis que hacemos para poder egresar del Magister en Tributación. Son una tesis simplificada, orientada, indudablemente, a estudios tributarios. Bueno, ahí aparece una cantidad de egresados importante. Eso se acompaña con una constante preocupación del entorno global, del entorno internacional. Yo hacía reseña de este contexto del impuesto mínimo global, o de las 4P, que ya están ahí en plena discusión. Y, evidentemente, estamos preocupados de mantenernos conectados con estos temas internacionales. Y por eso, constantemente, estamos interactuando con profesores de otros países. También vienen estudiantes extranjeros a visitarnos, a estudiar. Tenemos variados tipos de relaciones, actividades con organismos internacionales. Por ejemplo, por segundo año consecutivo, tuvimos la oportunidad de visitar el Instituto de Estudios Fiscales de España, que queda en Madrid. Una delegación de estudiantes y profesores del Magister fueron para allá. Tuvieron dos semanas y tuvieron la oportunidad de actualizarse en las últimas materias de tipo internacional, en las que se están discutiendo, se están trabajando en la Unión Europea y que se relacionan directamente con estos datos de contexto que mencionaba. Bueno, entre otras cosas, el Instituto de Estudios Fiscales, el organismo históricamente le entrega actividades de capacitación a los equipos de servicios de impuestos internos de los distintos países. Y, por lo tanto, tienen un reconocimiento y un prestigio bastante ganado. Y a nosotros nos viene muy bien interactuar con ellos porque aprovechamos entonces de conocer estas otras realidades que están sucediendo fuera de Chile y con exponentes de primera mano. Bueno, también tenemos las semanas internacionales. Ahí se hacen dos actividades al año. Vienen profesores de distintos lugares del mundo, expertos en sus materias, y nos hacen charlas magistrales. Ahí también aprovechamos de compartir con los estudiantes de otros programas, de finanzas, de contabilidad, etc. De tal manera que se va a ver una linda oportunidad de enriquecer la forma de ver estos procesos, estas materias, junto a la mirada de estas otras personas. Y, indudablemente, hay que decirlo, también se produce una buena instancia para generar redes y lazos con otro tipo de expertos. Bueno, también hay un apoyo en programas de inglés. Si usted siente que ahí tiene una materia a desarrollar, indudablemente puede acercarse y evaluar el desarrollo de alguno de estos cursos. ¿Y convenios con universidades extranjeras? Bueno, hay varios. No tengo un detalle particular, pero tenemos varios tipos de convenios para hacer visitas puntuales, trabajos, estudios, charlas, etc. Entonces, hay una preocupación permanente de desarrollar esta visión global, juntándonos entonces con otros expertos, otros profesores y estudiantes que también comparten estos mismos intereses. Respecto ya del magisterio en tributación, ahí aparece un propósito, un objetivo, algo les anticipaba, ¿cierto? Nos interesa que ustedes puedan salir equipados con conocimientos, con herramientas, para abordar estos desafíos que nos presenta el entorno tributario. Y ese abordaje, preferentemente a través de una mirada más integral, interdisciplinaria, ¿cierto? Que nos permite dar cuenta de las actividades económicas de nuestros actores. Ya decía, puede ser el sector público, puede ser el sector privado, puede ser un organismo fiscalizador, puede ser un grupo empresarial, puede ser un estudio jurídico, y, ¿por qué no?, también un emprendimiento propio. Muchas de las personas que me ha tocado entrevistar a lo largo del tiempo vienen con la expectativa de poder formular su propia empresa en materia de asesoría, consultoría o cumplimiento tributario. Entonces, nuestra meta es que ustedes salgan equipados con estas herramientas y para eso, evidentemente, disponemos de distintos componentes, distintos elementos que nos ayudan a ir desarrollando ese equipamiento. Como botón de muestra, el magíster está acreditado por seis años. Además, la escuela está acreditada por el AECSB, que es un organismo que evalúa a las escuelas de negocio y solo le da el certificado de acreditación al 5% mejor rankeado. Esto a nivel global. Entonces, cuando estamos ahí con una doble acreditación, por un lado del magíster, frente a la Comisión Nacional de Acreditación, eso permite señalar, ¿cierto?, que se cumplen los estándares en términos de procesos, sistemas, normas, desempeño, ¿cierto?, mínimos para poder obtener esa acreditación. Y por el lado de las escuelas de negocio, bueno, la facultad, en su generalidad, cuenta con esta acreditación del AECSB. Bueno, algunas palabras que creo que ya las he señalado a propósito de este equipamiento de conocimientos, de herramientas con una visión integral, interdisciplinaria. van a ver ustedes que el programa está compuesto por cursos de formación estructural, los pilares, como decimos nosotros, están los cursos de profundización de estos pilares y también los cursos de especialización. Y también hay una gama de talleres, los talleres son bastante flexibles, entonces no hacemos una enumeración precisa de los mismos, pero por ejemplo, hay un taller que se denomina tributación segmentada. El nombre no dice mucho, pero lo que hacemos año a año es poner sobre la mesa cinco focos o temáticas distintas y los estudiantes votan y el curso más votado es el que se ejecuta. Evidentemente eso va a estar motivado por el momento que está viviendo el país, el sistema tributario, por una discusión de una reforma tributaria, o si la agua está más tranquila se votan por temas más tradicionales o con un acento más jurídico. Por ejemplo, este año salió votado el impuesto a las herencias y las donaciones con el enfoque práctico. El año pasado se hizo el curso de tributación minera. También hay ofertas de tributación de la economía digital o de los exportadores, en fin. año a año vamos mirando cuáles pueden ser los talleres. Y evidentemente esto se enfoca en la tributación de la riqueza, del consumo, de la producción, partiendo con una mirada económica, abrimos el desarrollo de las materias con una mirada económica, hasta llegar a una mirada política, cerrando cursos de política tributaria. y entonces en el entremedio van quedando los cursos de técnica tributaria con un fuerte acento en lo que es la tributación nacional de la renta y la tributación internacional, incluyendo como aparece ahí aspectos de derecho tributario y planificación tributaria. Eso da lugar a esta malla de cursos que aparecen. Voy a aprovechar de ocupar acá lápiz para hacer una pequeña diferenciación. En primer lugar está el bloque de los cursos de nivelación. ¿Qué son estos cursos? Bueno, reconocemos que hay personas que su desarrollo profesional ha estado muy enfocado en asuntos de sistemas de información y contabilidad. Entonces, a ellos les decimos oiga, usted es conveniente que haga un curso de el derecho privado, instituciones del derecho privado. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los cursos del magíster vamos a enfrentar una alta carga jurídica. prácticamente el 45% de los profesores son abogados, abogadas, expertos en sus materias. Ellos utilizan conceptos e instituciones jurídicas muy rigurosos y nosotros necesitamos aprovechar eso al máximo. Entonces, hacemos este curso para que usted vaya acostumbrando el oído a esos conceptos, a esas ideas, de tal manera que le podamos sacar el mayor provecho posible a los más cursos. Después tenemos el de procesos contables y tributarios, tiene una lógica parecida, pero acá es mirando a los otros estudiantes, aquellos que han estado muy enfocados en aspectos jurídicos, aspectos de negocio, las ingenierías, les decimos, oiga, es bueno que entremos acá y miremos cómo los sistemas de información contable nos ayudan a cumplir las obligaciones tributarias, principalmente a formular los registros tributarios, la renta imponible de primera categoría. Entonces, ahí le hacemos una nivelación con el mismo propósito, que después puedan sacarle el mayor provecho posible a los cursos que también van a tener, así como tienen una alta carga jurídica, también tienen una alta carga práctica y de aplicación con distintos tipos de casos, escenarios, algunos son cualitativos, otros son cuantitativos. Todo esto en la perspectiva de avanzar en esa mirada integral e interdisciplinaria. También tenemos un curso de tributación en la renta, un curso yo diría de una alta riqueza histórica porque ahí lo que hacemos es contar la historia del desarrollo de la ley de impuestos a la renta con sus distintos sistemas de tributación desde que comenzó hace 100 años atrás hasta llegar a hoy día explicando por qué hoy tiene el diseño que tiene y no otro y eso es importante, es relevante esa mirada porque nos permite también entrar a mirar los factores, los elementos que van determinando las nuevas reformas tributarias entonces hacia el futuro cuando escuchamos de una nueva reforma tributaria en impuestos a la renta uno ya tiene alguna idea o una noción de por qué ciertos cambios se están dando de una manera y no de otra así que es un curso muy interesante que se desarrolla aquí en el programa luego entramos a los cursos obligatorios los cursos obligatorios en general tenemos aquí una gama de cursos obligatorios hay que cumplir una cantidad de créditos son 90 créditos más el trabajo de investigación y dentro de ellos están los cursos de formación básica yo les anticipaba se parte con una mirada económica de los impuestos por ejemplo ahí se mira qué significa un cambio tributario cierto que es inelástico tanto por el lado de la oferta como la demanda y cómo eso puede producir alguna deseconomía o pérdida de eficiencia también es un curso bastante bastante enriquecedor especialmente para los que estamos constantemente trabajando en la aplicación técnica de los impuestos y nos ponen sobre la mesa esta otra forma de ver los sistemas tributarios en la mirada económica con estas otras mediciones de orden micro o macro económica eso también suma a nuestro maletín a nuestro equipamiento puesto que nos da una segunda mirada además de la histórica una mirada también económica acerca de estos elementos que determinan el funcionamiento de los impuestos en Chile bueno derecho tributario lo mismo que ya planteaba acá empezamos a desarrollar con mayor profundidad por ejemplo aspectos constitucionales de los impuestos porque tienen un diseño jurídico determinado y no otro como eso afecta o no las facultades de los organismos fiscalizadores o los derechos de los contribuyentes de tal manera que vamos también equipándonos con los aspectos básicos para tener esta mirada crítica acerca de los elementos jurídicos que subyacen a la determinación de los impuestos código tributario bueno es un curso de procedimientos de fiscalización principalmente desde cierto estas actividades preventivas que hoy día desarrolla el servicio de impuestos internos como estas cartas avisos o las consultas previas a propósito de la norma general de ilusión hasta ya las controversias cuando ya hemos pasado la notificación la citación nos ha llegado la liquidación la resolución bueno qué pasa ahí qué opciones tenemos para gestionar ese tipo de interacciones con la administración tributaria los contribuyentes a contar de lo que establece el código tributario bueno entramos después a la formación avanzada acá vemos IVA con un par de profesores vemos impuestos a la renta empresarial también con un par de profesores y el impuesto a la renta personal hoy día con un profesor de lujo como Luis Ortiz hacemos entonces una recorrida sobre la aplicación técnica de estos regímenes y marcos tributarios y también parte la línea internacional en tributación el impuesto a la renta una mirada internacional digo parte porque después vienen los demás cursos relacionados a la materia luego entramos a los cursos de profundización o de especialización y ahí vamos a ver mercado de capitales por ejemplo todo el capítulo final de la ley de la renta orientado a favorecer el mercado de capitales ahí se ve por qué un tipo de renta o un tipo de instrumento tiene un tipo de tributación y no otra porque no se parece al impuesto de primera categoría hay razones económicas para ellos porque hay algunas tasas especiales o porque se retiene de una manera no de otra comenzando ciertamente por las ganancias de capital más tradicionales cierto el mayor valor en la legislación de acciones de derechos etcétera de acuerdo al artículo 17 número 8 de la ley bueno de manera similar se entra en la tributación de ciertos contratos especiales sabemos que hay varios tipos de contratos por ejemplo un contrato de arriendo un contrato de leasing un fideicomiso un trust como este tipo de contratos cierto pueden alterar la tributación de un hecho económico es importante tener ahí a mano esa pequeña diferenciación pero relevante a la hora de determinar entonces los efectos tributarios de estas distintas situaciones o negocios jurídicos también vemos reorganización de empresas acá se abordan aspectos tradicionales como la división la fusión también se abordan las las facultades de pasación del servicio de impuesto interno cuándo se puede ejercitar cuándo no dónde ha habido controversias etcétera bueno también se avanza en la línea internacional adentrándonos ahora a los convenios para evitar la doble tributación internacional sabemos que esto ha sufrido importantes cambios en los últimos años especialmente a contar de la vigencia del instrumento multilateral así mismo se aborda en una temática de que se conecta directamente lo que está sucediendo afuera el curso de riesgos tributarios internacionales ahí se pasa revista a las normas especiales antilusión y a la norma general antilusión aplicados a estas operaciones internacionales considerando además la implicancia del plan de acción BEPS yo sé que muchos no lo han escuchado pero créanme que hoy día el plan de acción BEPS es un instrumento una referencia de suma relevancia a la hora de analizar la situación tributaria de las operaciones o de las personas o entidades involucradas en la misma bueno todo lo anterior después conjuga en un curso de planificación y estrategia tributaria cerrando entonces con lo que decía al principio son dos cursos en realidad de políticas tributarias de tal manera que de alguna manera se vuelve al origen al primer curso cerrando en este caso eso sí ya con una mirada de política tributaria en paralelo durante el segundo año hay que hacer una actividad un trabajo de investigación en el caso nuestro se llama actividad formativa equivalente equivale a una suerte de tesis simplificada con una exigencia de la universidad que hay que cumplir para poder tener el grado y eso entonces traduce en un trabajo que se va a llamar igual un trabajo de actividad formativa equivalente se hace como un curso cualquiera en tres etapas en la primera etapa se presentan los avances y la tercera se tiene que presentar este trabajo frente a una comisión de profesores ese es el diseño general que tiene el programa de estudios y evidentemente a cargo de estos cursos de lo que nosotros consideramos los mejores profesionales en materia tributaria del medio hay una cantidad importante de profesores tenemos varias profesoras también de estos profesores en general creo que lo había mencionado en alguna charla pero es bueno volver a decirlo varios de los profesores participan activamente en organismos internacionales como la OECD el Fondo Monetario el Banco Mundial en proyectos que desarrollan esos organismos en materia tributaria y tenemos varios profesores que han trabajado en el servicio de impuestos internos yo me incluyo fui funcionario por casi 19 años hay otro más también por ejemplo acá está Claudia Gajardo tiene Claudia Gajardo bueno actualmente es la jefa del departamento de análisis de la oposición tributaria del servicio de impuestos internos y si ustedes han podido revisar o tendrán la oportunidad de revisar después este departamento cobra un rol muy relevante con el nuevo diseño que se le dio a la aplicación precisamente de la norma generante ilusiva bueno ahí Claudia trabaja en el servicio de impuestos internos por acá también está Elena que trabaja en el servicio vamos a hacerle un guiño a los funcionarios de impuestos internos Aida también trabaja en el servicio de impuestos internos lo mismo que Ricardo Donoso distinguido abogado sus primeros años lo que hizo en la dirección de grandes contribuyentes Juan también fue hoy día tiene su emprendimiento rubio también fue abogado de la dirección de grandes contribuyentes lo mismo que Hernán Fuentes Alberto Cuevas por acá y Hernán Gutiérrez ellos además bueno fueron colaboradores claves en las reformas tributarias del año 2014 y 2016 colaborando directamente con los funcionarios del Ministerio de Hacienda en la preparación de estas reformas así que ellos tienen información de primera mano de por qué ciertas normas tienen el diseño que tienen bueno luego sale un distinguido profesor también egresado acá del magíster acaba de lanzar un libro sobre los registros tributarios ha venido muy bien porque clarifica de manera muy sencilla y con numerosos ejemplos el funcionamiento de los registros tributarios bueno Bernardo hoy día en el sector privado antes fue director de grandes contribuyentes Pablo actualmente está en la dirección de grandes contribuyentes Manuel también si se fijan tenemos una cantidad importante de profesionales del sector privado y otra cantidad importante que en el pasado también estuvo en el servicio de impuestos internos eso nos da una mirada cruzada transversal acerca de los distintos problemas tributarios yo diría de primer nivel de primer nivel bueno acá hay más hay más profesionales acá por ejemplo Alex Villalobos gerente de impuestos del BCI profesor Antonio Faunde doctor en derecho Gonzalo que lo mencionaba antes nuestro director del centro de estudios tributarios profesor Ortiz destacado especialista en impuesto a la renta Felipe director de precios de transferencias en KPMG Manuel jefe de riesgos internacionales en el servicio de impuestos internos bueno Pedro socio también de KPMG en general creemos nosotros que cuentan ustedes acá con los profesores que son los más capacitados en cada una de las materias que nos ayudan a transmitir bueno volviendo al programa esta información es bastante difundida dura cuatro semestres los horarios ahora son los viernes de cinco y media a nueve y media y los sábados solamente hasta las trece horas ahí hubo un pequeño ajuste respecto de lo que se hacía en los anteriores antes se llegaba hasta las dieciocho horas pero hubo variadas razones que explican ahora llegar solamente hasta las trece horas la cantidad de horas de estudio la duración de los programas es el mismo se mantiene también el valor que aparece ahí que es una batería que pueden conversar con más calma con Sandra respecto de la asistencia a clase se pide una asistencia global de setenta y cinco por ciento y eso sí la mitad de la asistencia tiene que ser presencial entonces de cada diez clases se necesita cinco hacerlas de manera presencial las otras dos y media o tres las puede tomar a su gusto de manera online un alcance para los estudiantes o interesados de las regiones ellos pueden pedir un cambio en esta presencialidad bueno en general todos pueden pedir un cambio pero por razones más bien fundadas pero en caso de regiones se les pide se les permite pedir un cambio en la presencialidad precisamente por el mayor esfuerzo que tienen que hacer para presentarse a clases y bueno algunos aspectos que no dependen del programa en sí por ejemplo las clases solo el profesor decide si se graban o no hay libertad de cátedra nosotros no podemos influenciar mucho en ello la universidad a su vez nos pide considerar el código de conducta con estos elementos que aparecen acá de tal manera que el formato de clase es eminentemente presencial depende de la libertad de cátedra del profesor y esperamos ciertamente un comportamiento acorde de parte de los estudiantes qué requisitos hay que tener para poder postular tenemos por un lado el hecho de que se debe contar con una licencia o un título profesional esto puede ser otorgado en Chile o en el extranjero y una experiencia laboral de dos años esa es la base de partida pero eventualmente el comité académico que en este caso me toca dirigir puede considerar otros elementos u otras circunstancias por ejemplo los estudiantes del extranjero o personas que están recién egresadas que tienen un nivel de intensidad en su organización y que es bastante alto por lo tanto en la práctica pueden tener tantos conocimientos fiscales o tributarios como otras personas que ya llevan más tiempo trabajando en fin ahí se hace una evaluación caso a caso para ver estas situaciones puntuales bueno ahí hay una lista de antecedentes no la vamos a repasar pero probablemente para los que estén interesados se les va a hacer llegar para su consideración respecto al financiamiento bueno hay distintas modalidades de pago no soy el experto en estas materias ahí las dudas o consultas se las dejo a Sandra y ciertamente hay varios canales de contacto ahí están los tradicionales correo electrónico teléfono dirección y también están los contactos a través de las redes sociales eso por mi parte espero que con esto puedan tener información adicional que les permita sumarla a aquella que ustedes ya tienen y en función de eso puedan tomar una decisión acerca de incorporarse al programa de Magister en tributación es un estudio muy entretenido muy desafiante es cierto que cambia pero ya les daba un dato no cambia porque queramos sino que hoy está instalado el constante cambio de los sistemas tributarios y esto dado no solo por nuestra situación local sino que fuertemente por estas fuerzas de cambio que llegan desde afuera eso por mi parte quedo abierto a dudas consultas a precisiones las pueden hacer aquí en el chat o si no después pueden tomar contacto con Sandra y se nos vamos a desarrollar como corresponde profesor acá en el chat hay una pregunta de Eduardo dice si las clases son presenciales o híbridas dice que es de Valdivia de acuerdo bueno lo que planteábamos es que en términos generales se requiere asistir al 75% de las clases y un 50% tiene que ser presencial por lo tanto la otra parte puede ser remota o híbrida sin perjuicio de eso los estudiantes de región tienen la posibilidad de y eso se autoriza de pedir una rebaja en la presencialidad entonces dependiendo del lugar o de la región en que residan esa rebaja puede ser de 50 puede pasar a 40 a 30 a 20 todo va a depender de la situación específica para eso Eduardo hay que planteárselo a a Sandra y Sandra nos deja la alerta a través del sistema y nosotros aprobamos una rebaja desde el comité también a través del sistema Eduardo si respondimos a tu pregunta también decirle a nuestros asistentes que los micrófonos y cámaras están activos por si desean utilizarlos para hacer su pregunta y yo buenas tardes buenas tardes se escucha si Carlos adelante una consulta en realidad si si hay nueva legislación modificaciones en curso se modifica en algo el programa ¿no? ¿se alcanzan a ver estas modificaciones al menos en lo lo que esté avanzando? ¿de acuerdo Carlos? bueno sabemos que está a punto de publicarse la ley de cumplimiento tributario básicamente lo que va a hacer es modificar procedimientos y no no viene a cambiar aspectos sustantivos de los impuestos sino procedimientos donde interactúa las autoridades tributarias con los contribuyentes te digo eso porque no no es una gran reforma tributaria justamente por eso pregunto porque yo evocando un poco para la reforma del dos mil dieciséis por ejemplo que es un poco más de fondo comparando con eso tener alguna idea claro si los profesores de todas maneras pasan los dos escenarios el vigente y el que va a ocurrir eso ya es una una tradición pero si llegara no sé suponte que a finales del veinte veinticinco se cambia el impuesto a la renta de las empresas ahí los profesores también adecuan sus sus contenidos pero además nosotros solemos dictar un taller de actualización eso en lo concreto pero además en este equipamiento que mencionaba al principio nuestra expectativa Carlos que tú puedas contar con los elementos para que esa nueva reforma tributaria no te genere un susto sino que más bien la contestas la critiques las gestiones ¿ah? perfecto muchas gracias ok ahí Pablo dice si el curso diplomado en gestión tributaria son convalidables ¿existe una política de convalidaciones? ahí Pablo actualmente hay un diploma de post título que es convalidable ahí Sandra me puede ayudar con el nombre específico en general para poder hacer una cómpila con validación el curso debe tener la misma duración las mismas temáticas y los mismos objetivos aprendizajes no basta con que se llamen de manera parecida entonces actualmente el único que permite convalidación es este diploma de post título en tributación es así de simple el nombre ¿no Sandra? sí el diploma de post título en tributación general es el que convalida los ramos posteriormente al magíster todos los otros del área tributaria planificación tributaria tributación de la empresa tributación son diplomas de verdad que dictan el departamento de ejecutivo pero no se convalidan en la parte de las cátedras al magíster solo el de post título no sé si Pablo quedó quedó resuelta tu pregunta bueno solo por último mencionarles que a partir de mañana le vamos a enviar un correo informativo con con esta charla y además los vamos a dejar directamente conectados con Sandra por si desean hacer alguna pregunta que ahora no tengan presente y ya ella con mucho gusto les va a poder ayudar y profundizar en todos los temas que a ustedes se les ocurra perdón si salen adelante una pregunta para Víctor ¿qué tanto dirías que nos prepara el magíster de cara a trabajar en otros países considerando que igual tiene ramos de tributación internacional de acuerdo es una buena pregunta en general todo lo que es la la columna asociada a la tributación internacional se basa en conceptos e instituciones que son de uso corriente en el contexto internacional entonces si vamos a hablar de domicilio de residente de la tributación de los no residentes de establecimientos permanentes de los convenios para evitar la doble tributación los precios de transferencia en general ese es un lenguaje que se utiliza en el en el magíster y que también se va a utilizar en los otros países entonces ahí hay una un calce respecto de este lenguaje el alcance y el entendimiento que se generan a estos conceptos en los demás países pueden haber diferencias no sé la 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 norma de acceso a endeudamiento de Chile no es exactamente similar a la a la de Argentina o a la de Brasil o a la de Perú pero todo el mundo sabe que al hablar de acceso a endeudamiento estamos hablando de un problema que ha sido estudiado ha sido analizado y que existen distintas fórmulas para abordar y ese tipo de conocimiento si te lo vas a llevar del del magíster perfecto gracias a Fernando Carlos nos pasó responder Leo si quieren yo le respondo si por favor bueno él nos pregunta ¿cuál es el valor del magíster para estudiantes que se encuentran haciendo un diplomado en tributación ahora con ustedes? me imagino que habla de la facultad de economía y negocios ¿verdad? de ejecutivos el valor del programa para todos es el mismo de 455 UFs pero el programa el descuento que tiene la rebaja de arancel para los ex alumnos de diplomado es de un 20% de descuento a menos que tengamos alguna campaña especial de fronta matrícula como lo es ahora en el mes de octubre se pueden acoger a una rebaja que quizás es mejor a la de ex alumnos de diplomado por eso yo los dejo totalmente invitados a postular con anticipación por un tema de cupos por rebajar la arancel por beneficios en el tema de los pagos y sobre todo en la rebaja de arancel así que totalmente invitados a que puedan iniciar su postulación y bueno su consulta dudas inquietudes para poder aclarar verdad y poder iniciar todo el proceso perfecto no sé si alguien tenga alguna otra pregunta porcentaje de descuentos que tienen las personas de regiones las personas de regiones tienen un 20% también de descuento y regiones extremas 25% de descuento pero Pablo te voy a enviar la información de los programas de ahora del mes de octubre como te digo que la la rebaja de arancel es muy atractiva y tiene varios beneficios como te comentaba anteriormente postular anticipado Cristian adelante Cristian Cristian levantó la mano no sé si ahora sí ¿nos escuchas? bueno si tienes problemas con el audio puedes escribirlo en el chat y con mucho gusto leo tu pregunta ¿aló? adelante Cristian ahora sí perdón buenas tardes mi consulta es la siguiente ¿qué tan personalizados son los cursos? ¿cuántos alumnos seremos o cuántos se espera que seamos? en general son alrededor de 50 alumnos perfecto muchas gracias perfecto yo creo que en virtud de la hora profesor si gusta puedes darnos algunas palabras de cierre no solamente lo que planteaba al principio hay un contexto cambiante es importante que los profesionales que se dedican a temas tributarios estén bien equipados para ese contexto y el programa de Magistra está diseñado para poder ayudarles a lograr ese equipamiento así que nada darle las gracias por su tiempo y si tienen dudas o consultas las pueden hacer llegar y nosotros estaremos ahí prestos a poder resolverla así que muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias profesor gracias Sandra y muchas gracias a todos los participantes profesor gracias hasta luego hasta luego a todos los participantes